Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. El temblor sentido esta mañana en Guayanilla y Yauco y sentido en muchos pueblos de la isla es parte de la secuencia de los temblores del 2020. Así piensa el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, el doctor Víctor Huérfano, asegurando en una entrevista con el periódico Metro que el temblor reportado esta mañana con epicentro en la región sur de Puerto Rico es parte de la secuencia sísmica que es la región sur de Puerto Rico que continúa vigente y activa desde el año 2020. El movimiento telúrico de 4.45 se registró a eso de las 8 y 58 de esta mañana, específicamente en el municipio de Guayanilla, en una colindancia posiblemente en terrenos de Guayanilla y cerca de la colindancia con Yauco. Forma parte de la secuencia. La secuencia todavía sigue activa. Este evento tiene la particularidad de que al ser apreciable en una magnitud de 4.5 grados, tiene una secuela de eventos que son como un aftershocks. Relacionados con el evento de esta mañana, aseguró el experto, quien agregó que ya han identificado siete eventos adicionales, una especie de réplica. Ellos les llaman aftershock. Según explicó el doctor Huérfano, el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se sintió de una manera muy apreciable, en especial, diga bien, porque en el área sur-oeste es una de las zonas más activas de toda la isla. La intensidad que fue reajustada a medida que llegó la información, y tenemos una intensidad de 6 grados en la área de Guayanilla, comentó el doctor director de la red sísmica de Puerto Rico. Tras el evento, no hubo aviso, ni advertencia, ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico, tampoco para las Islas Vírgenes. Varios cibernautas manifestaron que sintieron el temblor en pueblos tan lejanos como Arecibo, Guaybonito, en el centro de la isla, Ponce, en el sur, Ciales, en el área central, Sidra Calle y en el área este central, Las Marías, en el área montañosa, Juanadías, en el sur, Moca, Yauco, Aguas Buenas, Villalba y en Lajas. Estos son los pueblos que reportaron haber sentido el temblor. Entonces, señoras y señores, hay una situación porque el Departamento de Educación dice que ninguna escuela sufrió daños con los temblores de hoy, pero el Departamento de Educación asegura que el temblor de hoy en el suroeste no causó daños graves a las escuelas de la zona. El temblor de 4.45 del que estamos hablando. Así lo dijo Alexis, que nada que lamentar en las escuelas de la zona, dijo Alexis, portavoz de prensa del Departamento. Pero, pero, una escuela en Utuado, según la directora, una escuela vocacional, sufrió daños, caída de empañetado, de cemento y grietas en varios salones de esa escuela vocacional. Ahí está la foto para que ustedes la puedan ver y visualizar. Ahí está la foto. Esta es la foto cuando el Departamento de Educación a nivel central dice que no hubo problemas, que no hubo escuelas dañadas. Esta escuela y varios de los salones recibieron daños como grietas y caído de empañetado, según trascendió esta mañana. O sea que el Departamento de Educación dice una cosa, pero la realidad es otra con esto del temblor de esta mañana de secuencia, como le llama el doctor Víctor Huérfano, que es el director de la red sísmica de Puerto Rico. A quien le creemos, al Departamento de Educación o al director o directora de la escuela vocacional de Utuado, que esta mañana reportó grietas y caídos de empañetado. En otros temas, señoras y señores, conmoción, eso es lo que hay hoy en el baloncesto superior femenino, tras saberse del asesinato del apoderado de las gigantes de Carolina, quienes son las campeonas nacionales, gracias posiblemente al trabajo que él realizó. Este hombre acompañaba a un amigo en un nightclub la madrugada de hoy y aparentemente estaba en un lugar no indicado, en el momento no indicado, y está entre los heridos de gravedad. En el caso de él particular, muere tras la gravedad de los disparos que recibió. Este hombre fue asesinado en medio de una balacera ocurrida en horas de la madrugada de hoy, frente a un club nocturno en Santurce. El hombre fue identificado como José Meléndez López y resultó ser el apoderado de las gigantes de Carolina en el baloncesto superior nacional femenino. Meléndez López acababa de ganar el campeonato, como les dije, de la liga, con el equipo tan cercano como la semana pasada. El hombre se encontraba, como les dije, acompañado a un amigo, acompañando de un amigo llamado Israel Ramos, de 45 años, quien resultó herido de bala en partes del cuerpo y fue transportado a una institución hospitalaria para ser atendido. Este se encuentra en condición estable. Israel se encuentra en condición estable, pero el apoderado del equipo campeón del baloncesto superior femenino resultó muerto en esa balacera muy lamentable, mucha violencia. Se dice que en las inmediaciones de esa discoteca han ocurrido una cantidad enorme de asesinatos en los pasados seis o siete meses, según trascendió en la tarde de hoy. Aparentemente es un lugar bastante caliente. Por otro lado, imponen fianza de 1.2 millones de dólares por feminicidio. Se trata del hombre que golpeó hasta matar a una jovencita recientemente. Carlos Sein Bravo fue encontrado procesable y para juicio la fiscal de Arecibo presentó cargos por feminicidio, destrucción de prueba contra Carlos Sein Bravo por agredir a Yamil Méndez Nieves hasta provocarle la muerte. Méndez Nieves había sido reportada como desaparecida. Como ustedes recordarán, dimos la noticia la semana pasada. Era buscada por la policía. El cadáver fue hallado en una bolsa plástica en el área verde a orillas de la carretera 624, sector Las Marías del barrio Esperanza. Méndez Nieves, vecina de Márquez Arbona en Arecibo, fue reportada desaparecida por su padre. La fiscal Yolanda Pitino Acevedo presentó dos nuevos cargos hoy contra Sein Bravo por violación al artículo 93 y 285 del Código Penal. Esto fue luego de recibir la certificación de la causa de manera de la muerte de la joven de 24 años por parte del Instituto de Ciencias Forenses. Lamentablemente, señoras y señores, el hombre tiene una fianza de más de un millón de dólares. La juez Michelle Camacho encontró causa para arresto contra este individuo en ambos cargos y le fijó la fianza de un millón doscientos cincuenta mil. El pasado 14 de octubre, como ustedes recordarán, el Departamento de Justicia adelantó la presentación de otros cargos por restricción a la libertad de agresión contra Sein Bravo, apodado Monaguillo. La jueza Ángela Díaz Escalera encontró causa en aquel entonces para arresto y le había impuesto una fianza de trescientos mil dólares. Hoy tiene una fianza de un millón doscientos cincuenta mil. Ahí lo pueden ver, Carlos Sein Bravo se ha buscado tremendo problema con las autoridades. Aunque Coltres celebra los desembolsos de proyectos de construcción y reconstrucción, la realidad es que el gasto en las obras no se ve arrancar. No arranca. La Oficina Central de Recuperación, Recuperación y Resiliencia había desembolsado hasta el viernes un mil quinientos noventa y ocho millones de dólares en fondos federales este año para diversos proyectos de reconstrucción relacionados con desastres naturales. Aunque el gasto de esas obras continúa a niveles ínfimos. El empuje en desembolsos que destaca el director de Coltres, Manuel Lavoie, contrasta con los datos contenidos en el informe producido por esa agencia sobre la reconciliación entre el dinero gastado versus el adelanto mediante el mecanismo de Working Capital Advance. Nada ocurre. El reporte destaca que hasta el 30 de agosto, Coltres había adelantado, dado adelantos por mil doscientos ochenta y cuatro millones de dólares entre agencias, municipios, organizaciones sin fines de lucro y de esa cantidad solo habían gastado ochenta y cuatro millones de dólares. O sea que tienen mil doscientos millones de dólares guardados. No se sabe para qué. Equivalente al seis por ciento del dinero anticipado. Señoras y señores. Un desastre. Y hablando de el gobierno de Pierre Ruiz, según una encuesta publicada por Noticell, si las primarias fueran hoy contra Jennifer González, este ganaría bastante cómodo con un ocho por ciento de ventaja, si las primarias fueran hoy, se celebraran hoy, o se celebraran, o se hubieran celebrado entre el ocho y el doce de octubre, que fue cuando se llevó a cabo la encuesta, Jennifer González perdería con un ocho por ciento de desventaja frente a Pierre Ruiz, y mientras ambos combaten fuertes atributos negativos. Atlas Intel, comisionado por Noticell, realizó la encuesta entre el ocho y el doce de octubre, en la que los encuestados que afirmaron ser y que votarían por el PNP, dijo que votarían por Pierre Ruiz el 50.4 por ciento, mientras que por Jennifer González estarían dispuestos a votar el 42.4 por ciento por González. El 4.2 por ciento de los encuestados dijo no estar seguro de por quién votaría, mientras que el 3.1 dijo que no votaría por ninguno de los dos. Bastante adelante, por un 8 por ciento, Pierre Ruiz y frente a Jennifer González, según esta encuesta de el periódico digital Noticell. Para finalizar, señoras y señores, murió Bobby, el perro más longevo del mundo. Según el récord de Guinness, este perro había sido certificado como el perro más antiguo del planeta. Tras haber cumplido 31 años, Bobby, que llegó a ser premiado por el famoso récord Guinness por ser el perro más longevo del mundo, murió este pasado fin de semana en Portugal. El pasado 11 de mayo, Bobby, un refeiro do alentejo, refeiro do alentejo, nacido en el 92, cumplió 31 años y la cuenta oficial del récord de Guinness lo agasajó con un saludo y un vídeo de la mascota en la cual se cuenta su historia. Lamentablemente, muere Bobby, el perro más viejo del planeta. Lamentable, señoras y señores. En paz descanse, Bobby. Agradeciendo como de costumbre, señoras y señores, que estén con nosotros. Los refiero a nuestras páginas de Facebook, Instagram, lo que era Twitter, que ahora es X, hasta en TikTok nos consigues. Suscríbete, muy importante, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like, dale compartir y dale a la campanita para que te aparezcan las actualizaciones, la campanita. Ahora sí, las campanitas aquí. Tilín, tilín a la campanita para que te aparezcan las aplicaciones, lo nuevo que tenemos en YouTube. Gracias a nuestros patrocinadores de oro. Lo dijo Junior, estas son tus noticias hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!